La nave no tripulada Chandrayaan-3 ha aterrizado de forma controlada este 23 de agosto en la región del Polo Sur de la Luna, convirtiendo a la India en el primer país en lograr este hito. El interés por esta zona está relacionado con las supuestas reservas de hielo de agua del Polo Sur, que podrían sustentar puestos de avanzado humanos y suministrar propulsor para naves espaciales que se dirijan a Marte y a otros destinos distantes. Este mismo es el objetivo de las futuras misiones tripuladas del programa Artemis de la NASA. La India se convierte además en la cuarta nación del mundo, junto con Estados Unidos, Rusia y China, en marcar su presencia en la Luna y en 2019 intentó llegar al Polo Sur lunar con la nave Chandrayaan-2, pero perdió comunicación antes de tocar el suelo. Este navío consta de un módulo lander autóctono de 1,7 toneladas, un módulo de propulsión de 2,1 toneladas y un rover de 26 kilos con el objetivo de desarrollar y demostrar las nuevas tecnologías necesarias para las misiones interplanetarias. Respecto a las cargas útiles del rover, se cuenta un espectrómetro de rayos X de partículas alfa y un electroscopio de descomposición inducida por láser para derivar la composición elemental en las cercanías del lugar de aterrizaje. El módulo de aterrizaje incluye un rover que llevará a cabo un análisis químico in situ de la superficie lunar durante el curso de su misión de un día lunar.